Quince años Tiempo que siento distante Ya no me abrazas como al principio Yo me pregunto que te habrá pasado Ya no me besas, ya no eres la misma Pues te lo digo mi amor, tú lo sabes muy bien Que yo no puedo vivir sin tocarte la piel Abrazado de ti has olvidado que soy loco contigo Yo necesito más de tu amor Porque me encanta abrazarte toda Sentir tu cuerpo ceñido al mío Como lo hacíamos antes No es suficiente lo que me das Extraño tanto cuando mirabas Aquellos besos que tremecían Que el aliento me dían Cuanto extraño Tu pasión Ay te lo digo mi amor Tú lo sabes muy bien Que yo no puedo vivir sin tocarte la piel Abrazado de ti has olvidado que soy loco contigo Yo necesito más de tu amor Yo necesito más de tu amor Porque me encanta abrazarte toda Sentir tu cuerpo ceñido al mío Como lo hacíamos antes No es suficiente lo que me das Extraño tanto cuando mirabas Aquellos besos que tremecían Que el aliento me dían ¡Ay papá! ¡Dame, dame, dame! Yo necesito más de tu amor Yo necesito más de tu amor Extraño tanto cuando mirabas Aquellos besos que tremecían Que el aliento me dían ¡Ay! ¡Ay papá! ¡Qué baila el canto buena! ¡Sí! ¡Ay papá! ¡Qué baila el canto buena! ¡Gracias!